Y nunca esperé que fuera en estas condiciones, quería haberle dado un abrazo aquí, pero bueno no pudo ser. Y mi primer paso aquí será ir al Panteón a darle el homenaje que se merece. Y bueno, por supuesto la patria de Bolívar, Bolívar Martí, Fidel Chávez. ¿Recibe hoy también la llave de la ciudad? Todavía. ¿Cómo vele el legado? Ya me dieron la ciudad, ahora falta el legado. El legado del comandante Hugo Chávez, ¿cómo cree que quedará para la posteridad? Hugo Chávez es inmortal. Hugo Chávez, yo pienso que pasó como un volcán. Los volcanes pasan y dejan un monumento, dejo de esa montaña que a veces no sirve de guía, no sirve de horizonte. Y eso fue Chávez, un volcán que pasó de los fulgurantes y nos ha dejado una América Latina completamente distinta y eso no va a cambiar. Lo vamos a defender todos los latinoamericanos. Vamos también a conversar, ¿conversamos con el canciller? Bien, entonces parte de la declaración a esta hora que se ofrece en Rampa 4 de Maiketía. Recordemos entonces la llegada a nuestro país de René González, luchador revolucionario antiterrorista que fue justamente preso en los Estados Unidos. Se está iniciando entonces esta visita, visita que lo va a llevar en algunos minutos al cuartel de la montaña, donde podrá ver al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Ha sido recibido acá por el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua. También destacar la presencia del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. La presencia del embajador de la República de Cuba en nuestro país, Rogelio Polanco, ha tenido palabras para la figura y el legado del comandante supremo, Hugo Chávez. Por supuesto, ha destacado la relación que tiene nuestro país con Cuba y es parte entonces, se inicia entonces este momento esta visita. Y nosotros con esta información vamos a retornar a los estudios en Caracas. Bien, así es, gracias a nuestro compañero Michel Caballero. Veamos entonces el recibimiento que le hace la delegación venezolana, por supuesto encabezada por el canciller de la República, Elías Agua, a este luchador héroe revolucionario cubano, Reno González, que en pocos minutos estará entonces en el cuartel de la montaña, acompañando hoy día 5, un día memorable para todos los revolucionarios en este lugar tan importante. Ustedes, por supuesto, lo podrán ver a través de las pantallas del canal de todos los venezolanos. Continúe con nuestra programación. La noticia regional es un espacio dedicado a fortalecer y dar a conocer a Venezuela y al mundo entero todo lo que ocurre en las regiones, en cada estado de nuestro país. De la manera de que el pueblo venezolano se sienta identificado con la región a la cual pertenece. Invitamos al pueblo venezolano a ver la emisión de la noticia regional en sus dos emisiones a través de Venezolana de Televisión. Chávez, ya no soy yo, Chávez es un pueblo, Chávez somos millones, tú también eres Chávez, mujer venezolana, tú también eres Chávez, joven venezolano, tú también eres Chávez, niño venezolano, tú también eres Chávez, soldado venezolano, tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. De verdad lo necesitas, te das cuenta que al hacer esto te conviertes en parte del problema, eso está mucho mejor, sé parte del problema.